Dice que por qué razón, abogada, una persona, por ejemplo, que se mete y le asalta en su casa, lo golpeó él, a esta persona, que ahora lo quiere meter a la cárcel a él. ¿Cómo se puede atender? Buena pregunta. La razón es esta. Bueno, si yo soy la abogada en ese caso, yo voy a decirle al cliente y al fiscal, ¿cómo puedes acusar a mi cliente de que él agredió a la persona que entró a la casa de él? El momento en que una persona entra a la casa, a su domicilio, a su propiedad, uno no está protegiendo esa casa, se está protegiendo su vida y también la vida de sus seres queridos. La ley dice que usted tiene el derecho de usar cualquier fuerza, cualquier tipo de fuerza, para protegerse de defensa propia y la defensa propia, la defensa de sus seres queridos, ¿verdad? Yo voy a explicar eso, que mi cliente no fue aquí, no fue la persona que agredió, se está protegiendo. Si los abogados son bien inteligentes, usted bien sabe, ¿verdad? Somos inteligentes, ¿verdad? Queremos, el abogado de esa persona que fue herido, va a querer demandar al dueño de esa casa por ese asalto. Cuando él asaltó, entró a la casa de esta persona. Hay maneras de pelear, pero tiene que tener un abogado que sepa las leyes y las defensas, cómo representarlo en un caso criminal como este. Pero esto es injusto, en mi opinión. Si alguien entra en mi casa y quiere estar robando, yo voy a protegerme. Claro que sí, eso es lo que dice la ley, que podemos protegerlos. Muy bien. Y esto es la excepción. Hay que imaginar que esta persona salió de la casa, está ahora afuera, y yo lo sigo, yo sigo con mi pistola, con mi arma, lo sigo afuera en la calle. Cuando él está corriendo, disparo mi pistola, entonces hay un problema en ese momento. La razón es esta. Es porque la ley dice que uno puede usar fuerza de defensa si uno está atacado en ese momento. Si esta persona, la persona que entró a la casa de este hombre o señora, se fue, se huyó, y yo salgo corriendo, llegaron un bate y le pego en la cabeza, ahogaron mi pistola, le doy un tiro, y yo soy culpable en ese momento, porque en ese momento ya no es defensa propia, él se fue. Entonces, tenemos que saber cuándo parar, cuándo parar la defensa. Si la persona se fue, se huye, ya no está ese peligro. Entonces, quizás es la razón que quizás lo están acusando.